Con 78 votos a favor, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron nuevas disposiciones transitorias para suspender las concentraciones de personas en eventos públicos y privados, como por ejemplo fiestas patronales, eventos en discotecas y discomóviles, actividades deportivas y eventos sociales. Este decreto estará vigente por 90 días. Estas acciones se tomaron con el fin de reducir la curva de contagios de COVID-19 en el país. Es importante tomar todas las medidas que todos conocemos que puedan facilitar esa transmisión de la enfermedad y evidentemente aquellas aglomeraciones masivas que puedan poner esas facilidades al virus para poder crecer y por supuesto ese crecimiento, generar complicaciones es muy importante. Además de reiterar y hacer de uso obligatorio la mascarilla en diferentes actividades porque es la medida para poder proteger o limitar esa transmisión, el de decretar la vacunación, la estrategia de vacunación de interés nacional que es muy importante. Ha estado muy muy bien, entonces estamos jugando con fuego porque vemos de que los casos empiezan a subir, la gente vacunada cree que está inmune, los que no les ha dado hasta ahorita COVID pero no se han vacunado también creen que son inmunes pero siguen habiendo fallecido. Creo que ha llegado el momento de hacer esta restricción que va a durar 90 días, es un decreto transitorio para poder volver a controlar lo que se nos salió de las manos. El artículo 1 define de que actos en particular se están regulando y que los que no quedan prohibidos establece una nueva obligatoriedad del uso de la mascarilla. Me parece que el fundamento más importante de todo este decreto está en el considerando número 9 en donde se habla que se ha evidenciado un auge en el desarrollo de concentraciones, mítines y eventos públicos. La ley también contempla que toda persona natural o jurídica que incumpla con las medidas establecidas incurrirá en una multa de 20 hasta 100 salarios mínimos, incluso hasta cerrarle por el tiempo que dura la ley el establecimiento, además de ser acusado de desobediencia de particulares. Es responsabilidad de alcaldes, es responsabilidad de todos los ciudadanos, tenemos que tener una respuesta articulada, unificada frente a este virus. El que no acate estas medidas deberá ser sancionado, así lo expresa también el decreto, hasta con 200 salarios mínimos. Los siguientes 90 días le pedimos a toda la población su colaboración. Viene ya las fiestas agostinas y es importante que nos preparemos, no relajemos las medidas. Especificar los límites y los alcances de las restricciones es importante, es por eso que se debe analizar el avance de lo aprobado, para no caer en violaciones a los derechos constitucionales. Cuando se trata de restringir derechos fundamentales como es la movilidad, como es el libre tránsito y otro tipo de derechos, la Sala de lo Constitucional ha dicho que deben especificarse cuáles son los límites y alcances de estas medidas. Por ejemplo, en el decreto que han presentado se habla de no hacer eventos deportivos, pero no habla de eventos sociales, no habla de qué número de personas. Ese tipo de límites y alcances cuando se trata de limitar derechos fundamentales deben de ser establecidos. Igualmente nos preocupa que en el decreto se le da una discrecionalidad total a las autoridades porque son ellas las que determinarían en último momento a quién sancionan y a quién no. En esta ley cansitoria dejaron claro que no están incluidos restaurantes y bares, pero si en los próximos días no se cumple con los protocolos de bioseguridad, no descartan incluirlos. Este es Uniforme para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.